Este vídeo es como una segunda parte de la anterior en el que veíamos cómo crear, generar y capturar códigos QR. Habíamos visto una aplicación para ello y unos programas para poder utilizar de manera gratuita. En este caso vamos a ver cómo podemos generar un código QR para nuestro Twitter y cómo Twitter nos puede servir como lector de códigos QR sin tener que bajarnos ninguna aplicación. Para eso lo que tenemos que hacer es entrar en nuestro Twitter. Y una vez estamos dentro de nuestro Twitter, iremos a la parte superior, al lado de donde pone inicio, pincharemos en nuestra foto. Y en este desplegable, abajo de todo, debajo de configuración y privacidad, centro de ayuda, al lado de la luna, a la derecha, tenemos esa especie de código QR. Si pinchamos en él, directamente podremos ver cómo se nos genera el código QR de nuestro perfil de Twitter, que pinchando sobre él, podemos cambiar el color. Y yendo a la parte superior derecha, podemos directamente guardar esa foto, guardar ese código QR o compartirlo. Pero si lo queremos, lo que queremos no es crear nuestro código QR para Twitter, sino leer códigos QR, iremos a la parte inferior, donde tenemos ese cuadrado con una especie de cámara. Y pinchando en él, podremos leer códigos QR. Vamos a poner este otro móvil donde me he bajado mi código QR de Twitter y podemos ver cómo directamente lo ha leído, sin más. En este caso, como era el de Twitter, pues lo que nos da es el perfil de Twitter. Otra posibilidad que tenemos es no solo capturar códigos QR con nuestra cámara, sino también, volvemos a la página de captura, yendo a la parte superior derecha, donde nos aparece dos montañas con un sol, nos llevará a nuestra galería, y se nos ha mandado por WhatsApp, por email, o hemos visto por la calle un código QR y le hemos sacado una foto, pincharemos sobre esa foto y directamente se nos abrirá el código QR o la página vinculada. En este caso, nos lleva a unir revista ese código QR que había generado anteriormente, y directamente se nos abrirá el enlace. Por lo tanto, a partir de Twitter podemos generar un código QR para nuestro Twitter, pero también, y lo que resulta más interesante, usar nuestro propio Twitter como lector de códigos QR, tanto con captura de la cámara como desde nuestro propio almacenamiento. A partir de aquí, como siempre digo, pues ya dependerá de vuestra imaginación. Muchas gracias.